Tengo que irme Pero me debes irme Ya lo sé Hola que tal Yo soy Boo y os doy la bienvenida Una vez más a mi canal Hoy estoy feliz Estoy contenta Pletórica Porque en el vídeo de hoy Os traigo un haul de Fashion Nova Ya sabéis que aquí en mi canal Todos los meses Os traigo un haul en colaboración con la marca Llevo mucho tiempo trabajando con Fashion Nova Y yo feliz Porque me gusta muchísimo la tienda El estilo que tienen La variedad de estilos Y sobre todo La amplia variedad que tienen de talla Pero en esta ocasión Es un haul especial Porque va a ser un unboxing De prendas que no he elegido yo Sino que ha elegido mi novia ¡Holi! Hace un tiempo Os dije que quería traer Cada vez que hiciera una colaboración con Fashion Nova Temáticas de vídeo diferentes Hemos hecho imitando looks Por ejemplo de Ariana Grande Fotos Pinterest Looks que sean empoderadores O tipos de pantalones en la web Y en el vídeo de hoy Os traigo un Mi novia Elige mi ropa La dejé en manos de la web Ella se puso en el ordenador Se puso a cotillear Se puso a ver lo que había en la web Yo le dije Mira tengo unas wishlist en el remé Como de 300 Productos de la página Y si quieres Echale un ojo Y pides lo que tú quieras Yo lo único que le comenté Son las tallas que tengo Y ella ha elegido la ropa Conforme imagino A lo que a mí me gusta Ha sido fácil la verdad Porque estaba todo fuera de stock Su wishlist fue inútil No me sirvió de nada Porque no había nada disponible Así que fue todo Investigación de 2, 3 horas No sé cuánto rato estuve Fue impresionante Yo estaba en cama Y lo estaba mirando Pero bebé ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué estás haciendo? Y es que todo lo que te gusta Está fuera de stock Es que no hay nada Eso significa que tengo muy buen gusto Así que en el vídeo de hoy Va a ser Try on haul Con unboxing Con novia De todo hija Por todo lo alto Así que vamos a abrir la bolsita Que pesa muchísimo Esta es la bolsa Ya está desinfectada Con todo el tema del virus Y tal Vino un poquito rota Así que yo he intuido por aquí El tipo de color de ropa Que he elegido Pero ya sabéis que A mí el único color Que me gusta de la ropa Es rojo, blanco, negro Y a lo mejor verde Y poco más Yo estoy Tengo miedo Expectante Porque si es verdad Que yo creo que Nerea Y yo tenemos un estilo Súper diferente ¿No? Sí Voy sacando cosas mal A ver Qué ilusión en Navidad Es un top ¿No? Espérate Porque sí Ese es un top Que en la bolsa No sé lo que es Cada cosa Uuuu Este me va a hacer pechotes Qué chulo Mirad Tiene como cadenita Ajustadito el cuello ¿Este lo tenía yo en la wishlist? Ese sí Sí, es que me suena Lo único No tan positivo Es que es de manga larga Y aquí Ya está empezando a hacer Muchísimo calor Que yo soy de Málaga Y hay un montón de calor Pero es súper chulo Me gusta un montón Lo del centro Bueno A ver cómo me queda Ay bebé Ya A ver Creo que lo suyo sería Sin sujetador Sí Qué chulo con las cadenas Lo encontré de pasada Porque me lo había pasado Varias veces Y me dice Uy Esto está chulo Es muy de tus rollitos Con las cadenitas Y eso Apenas no poder robar Con la ropa El tejido Crucecillo Te quiero decir Está bien Porque si es de manga larga Se supone que es Para cuando hace más pesquillo ¿No? Yo te digo Yo creo que sin sujetador Moraría más Sí Pero es súper chula No sé Me gusta porque el cuello Me inspira como si fuera Forma ni y ya ¿No? Y de repente Para nada Este tiene que quedar súper guay Con un montón O algo así Súper plan No me he arreglado Porque no me hace falta Está muy guay Es que es súper raro Porque no sé Yo cuando pido la ropa Pues sé lo que has pedido ¿Sabes? O sea Sé lo que he pedido Uy Este va a ser grueso También Pensaba que iba a ser más fino Uy Es grueso Es grueso Yo pensaba que iba a ser fino Ah Un set Un pantalón Ay Estos me gustan mucho Tipo Pata de elefante Qué guay Lo único que es eso Que es un poco grueso Y yo le he pedido esto Porque con el confinamiento Se tira todo el día en chándal Y lo vi Y es muy bonito Es muy bonito Como mucho color Burdeillo Pero un poco más claro Con un poquito de hilo Es muy grueso A ver Más que grueso Es que el tejido es como tal Pero me gusta mucho Es tipo pata de elefante Ah Un toro de manga No me lo voy a poder poner bebé Me voy a morir Probándome la ropa Pero está muy chula bebé Es muy bonito Me gusta que el cuello Es como de este tipo Que es como un poquito altito Pero muy poco Porque a mí los cuellos altos No me guistan Pero me guista mucho el color A ver qué tal queda Me siento como en pijama No me convence el top El pantalón sí me gusta El top es que queda rara La ropa que tiene ¿Tú crees? Mira Las deportivas blancas de paso nueva Como tienen plataforma Sí, es que me quedan larguillos ¿Eh? Tipo Yo creo que eso más Para hacer deporte Como nosotros que tienes Es para ir cómoda Pero guapa Yo nunca voy guapa A hacer deporte Tía Lo que más me ha gustado Es el suéter Es que a mí este tipo de cuello Me gusta mucho A mí es que no me convence La ropa que tiene Me ha gustado Pero el pantalón Me siento rara Es súper cómodo Porque es súper cómodo Un pantalón de estar De chill Pero Me siento rara O a lo mejor Es que no te acostumbras ya A llevar pantalones Tan ancho También yo creo que la clave Está en combinarlo Con otras prendas Para que no parezcan pijamas Mi estilista Profesional Me estoy asando el chocho De tanto cambiar No, pero es que ya está guay Solo que a lo mejor Los dos iguales Parecen pijamas Que eso ya lo dije En el haul anterior Que había un set De esos Que era lila O rosa O algo así Y los dos juntos A mí me da la sensación De que era como un poco pijamero A lo mejor es eso No lo sé Pero es mono No lo sé No lo sé Es mono, ¿no? A mí me gusta Soy una rayada de cojones Aries tenía que ser A ver Aquí he de decir Que hicimos un poquito De trampa Y es que yo Lo vi un día Que estábamos leyendo En la terraza Lo vi Y le dije Mira bebé Esto está No sé qué Que me gusta mucho Así que Eso ya sabía Que a mí me gustaba Es una gorra De Mickey Del 90 aniversario De Mickey Por aquí Que cuando me pongo yo borras Pues nunca me pongo yo borras Pero es de Mickey Así que como es de Mickey Yo la amo Mirad qué chula Es como súper Pintal Me gusta un montón Ahora no te la vas a poder probar Con la peluca No, con la peluca no Bueno, es adaptable Pero creo que no Esto luego verano Cuando nos vayamos A la playita Me la pongo para atrás Y me recojo el pelito Qué chula Y es roja Que todo lo que lleve rojo Jazz Con unos buenos labios rojos Me gusta mucho Es súper chula A ver Más cosas Más cosas ¿Qué es? Oh Esto es buena falda Digo yo Está al revés A ver Qué guay Que no tengo falda de tubo Qué chuli Está muy guay Es como con redescilla Luego cuando me lo pruebe Lo veréis mejor Uy Qué torpe Me inquieta mucho Qué chula Mira qué bonito Esto tiene que hacer un pecho Súper bonito Así como súper redondito Ella Qué piensan todos Además estas cositas Así como de redescilla Muy finas Sí que aunque haga Calorcillo en verano Me las pongo Porque esto transpira un montón Y no da nada de calor A ver Que yo todavía no me he visto Que a mí estas cositas Me dan vergüenza ¿Eh? Ella ¿No puedes poner ejecutivo extraño? No Uff No Cuando tu novia te tira el café Encima de una prenda Que acaba de pedir La falda es Ultra cómoda Es súper ajustada Pero súper flexible Queda muy bien Es que bonitas cosas Me veo tan rara Yo no me acostumbro Queda muy bonito Junto además Que cuando te subes Un poco más la falda Parece un vestido Sí Y también te puedes poner El top aparte Con un pantalón Con otra falda Mucho poco Sí Y el único problema Son las magas Que son un poco largas Son súper largas Ojalá pudiera decir eso Mi ex Me gusta mucho el escote Y la falda Ay Dios mío Me gusta mucho el conjunto ¿Qué es? ¿El conjunto o la modelo? La modelo La modelo Que chulo Me gusta mucho Súper cómodo Aprobado Súper aprobado Amado Súper saliente Que guay me gusta Joder Es que hace dos meses Que no me veo con ropa arreglada Que llevo dos meses Con esto de confinamiento Y eso Literal todos los días Si no es pijama Es chándal Si no es chándal Es pijama Una que se viene arriba Sí Esto también se lo enseñé a ella Porque yo muchas veces Cuando estoy viendo la web Pues eso La tengo al lado Y le digo Mira bebé Tal cual Qué bonito Y la verdad Que en Fashion One Hay muchas cosas de Disney Entonces pones Mickey o Disney Y te salen las dos Tres cosas que hay Sí De hecho de esta sudadera Por favor no me la botéis Que también la quiero Hay una camiseta Que es igual Igual, 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 igual Y la quiero también Mira que chulo Me encanta ¿Por qué me encanta? Porque tiene un Mickey Porque es una sudadera negra Normal básica Pero Está guay Porque el blanco pensaba Que iba a ser parchetoso Pero es como rollo desgastado Sí Qué guay Qué guay Quiero que haga frío Qué chula Es súper ancha Es de la sección de chicos Vale Que esto también la tenían Yo te digo Súper cazada Porque la quería Y quería también La camiseta Que tienen una camiseta Igual Qué chula Me encanta Es como súper básica ¿No? Pero Muy anchota Que a mí me quitan A ver cómo queda A ver Que yo solo me veo en el visor Me gusta un montón Que el gorro Es bastante anchito De manera que Me lo puedo poner Con pelucas Y todo eso Sin apretar Y que las mangas De aquí Son muy larguitas Que a mí me gusta Ir con los dedos Bastante tapaditos Porque en invierno Si hace frío Yo no me pongo guantes Porque Entonces Que tenga las mangas Larguitas Me gusta Y luego pues bueno Tiene una longitud Pues normal Normal En mitad del culillo Y es muy bonita Es muy chula Que me gusta un montón Yo quiero la camiseta Igual El estampado Súper suave No es como Súper tirante De estos que se ven maluchos ¿Te vamos a probar? A probar A probar Algo que no me gusta Tanto Es un body Y también como Y también como De mayuita De redescilla Y está como Aquí Rollo ¿Cómo se llama esto? Cortina vieja Parece un vestido real A ver Es que visualmente Me gusta mucho Pero tengo un problema Y es que en cualquier momento Los brazos me dejan de funcionar Porque esto me está cortando La circulación Que te cagas Esto Es Ultra Apretado Te quiero decir Que si te la quieres pedir Tienes los brazos muy anchos Que yo ya los tengo anchos Continuamos para Bingo Eso lo he pedido No porque sepa que le va a gustar Sino porque A mi me molaba Y quiero que se lo ponga Porque le va a quedar muy bien A ver Es que ella es muy hippie Yo este estampado Lo veo muy hippie Es un body camisa Para que se te remeta Por el pantalón Y no se te salva O no te sobre por todas partes A ver Yo probar Me lo pruebo Pero Yo esto me veo como muy señora Muy Que va con unos mom jeans Rotos Señora No se Es que el estampado Lo veo muy señora Tengo miedo Es que no se Es que yo Es que No se Queda muy bien Con la peluca Alza en concreto No Y a lo mejor Yo no lo pondría Con la espalda Pero queda muy bonita A ver Es que me gusta La textura La forma Lo que no me convence El estampado Es como muy hippie Tengo que eso Depende con lo que lo complementes De hecho Para verano Si no diese tanto calor Con el sombrero negro Podría quedar muy chulo Con el sombrero negro Todo queda chulo Es que todo El rollo de las mangas Tal Me quiesta Pero no se Como que no me convence El estampado Esto es cielo No es el mio Entonces no me veo A ver No me veo desfavorecida Porque No se Me he escapado De un centro budista No lo se Con que me lo pondría Con unos tejanos Cortos Dejastados Unos botillos Y el sombrero El sombrero Es el último Rándica Y con unos Collares colgantes El de Aries Alguna piedra A ver Ahora si Claro Pero es que no es la camisa Es el sombrero No Pero es todo Con complementos A lo mejor Con unos vaqueros Como tú has dicho En plan bojo Si Pero con la falda Que me siento Señora marquesa Y marquesa De que Pero es eso Yo creo que Con los tejanos Algún collar Que cuelgue Por el escote Que tiene Así si Pero no es la camisa Es el sombrero Pero bueno Mexto No se lo que es Pero el canal Me mola Porque Es muy cómodo Se te ajusta un montón Y es muy cómodo Bueno pues esto tiene que ser Súper cómodo Con el que me encalan Que fuerte Ay tiene rajita Ay te va a quedar Muy mono bebé Muy bien Muy bien Muy cute Me lo acabo de poner Y ha sido Una de las cosas más difíciles Que he hecho en mi vida Porque esto está durísimo Y me siento Ultra Embutida Voy a ver Me voy a ver Como de embutida estoy Porque yo me siento Súper apretada Cuando Nerea me estaba vistiendo Me estaba sintiendo Como las mujeres antiguas Estas que les ayudan A ponerse los corsets Bueno Vale Y ya Es que te gusta o que no Cuando me veo así Tan ajustada Es como Si la Ana de hace tiempo Me hubiera visto Queda muy bien Estás muy guapa Ay no sé Me gusta mucho el cuello Con los hombros al aire Ya sabía que te iba a quedar bien ¿Te gusta? No es demasiado No Es cómodo A pesar de ser muy apretado Sí Eso sí Mira Es corto Cortísimo Creo que me gustaría más De un sujetador Me lo voy a quitar Decidme que no soy la única Que se quita los sujetadores Así de vez en cuando Porque bueno Es que te lo he dicho Está ajustadísimo Ahora estoy mucho más cómoda Es que antes era como Summertime ¿Te gusta? Mucho Está muy guay Es como llevar una faja En todo el cuerpo Qué buena lección Me conoces muy bien Yo creo que no me lo habría pedido Si me lo hubiera pedido yo Porque Es como mucho Si no era que líelo otra vez Para pedirme los vestidos de tubo Y como te vi tan contenta Al final digo Más vestidos de tubo Queremos más Realmente eso No es algo que te vaya a poner Mucho para salir de día Sino más A ir a cenar Que hace un poquillo más refresco A ver también Es que a mí me gusta más El rollo bruja Entonces me gusta más El sombrero De verdad Lo guapa que no me he visto En dos meses Me lo estoy viendo hoy O sea Me lo estoy viendo hoy Te voy a comer chuchillo Vale Pues ok ¿Me queda bien el escote sin sujetador? Sí, ¿verdad? Es que el otro era como A ver Se veía el peso muy redondito Pero yo creo que queda mejor El pliegue que tiene Que se remete debajo del pecho En un lado Además Esas más lejeras Más libre Más accesible A confiado yo Dejadme abajo Qué es lo que más está gustando Del haul Qué es lo que más os está gustando Paráis el vídeo Lo comentáis Y luego seguís A probar A probar A probar A probar De Slytherin De Slytherin Ala, qué suave Es que suave Es súper suave Eso sí, se arruga por mirarlo A lo mejor luego cuando se planche No se arruga tanto No lo sé Pero no he planchado en mi vida Qué bonito Es que sabéis lo que pasa Que me cuesta un montón Encontrar ropa que me guste bonita Que sea verde Slytherin Verde Esmeralda Y tengo ganas De cositas verdes Tales Ya saliéndose de la zona de confort Que siempre voy de negro Y de rojo Y de blanco Pero no sé A ver qué tal Es muy suave Uy ¿No parece que voy en pijama? No, yo creo que si ahora Lo amigas ya no A lo mejor una talla menos Sería la clave Porque me veo las mangas Un poco sueltas Igual también Remangándote las mangas Le das otro rollito Que las mangas son anchas O sea, lo remangada Sí que le das otro rollito Parezco una mujer de billetes O un pijama Es que no lo tengo muy claro No, a mí me parece de billetes Yo no estoy segura No lo sé Es que no lo sé Brilla mucho No lo sé O a lo mejor la peluca Que no le pega Puede ser Súper suave, tía Yo creo que me molaría más Una tallita menos Y también es que no estoy acostumbrada A llevar cosas tan brillantes Ni de color Pero me mola Me mola Yo creo que sí Que ya le estoy cogiendo el bail No lo sé Es que es muy extraña No sé Yo le voy a dar aprobado Pero me siento muy extraña Aunque siempre que digo Que no estoy muy convencida De una prenda Al final es la que más me pongo Pero bueno También creo que sabes Cuál es el problema Que tú estás acostumbrada Que los puños de tus camisas Son más estrechos Que la camisa Es decir Que tiene el puño estrecho Y luego la camisa es composa Y esa no tiene el puño estrecho También es que hace mucho Que no me pongo camisas De ese estilo De este estilo Me siento muy rara Es como si hubieran pasado Dos años atrás Y yo Oh ya se terminó Wait ¿Qué es esto? Con tantas cuerdas ¿Tú sí te acuerdas de las cosas? Sí Ella quiere verme on point Escúchame No ve bonito ¿Vale? Y fresquito Qué bonito El escote Con las cuerdecitas Qué guay Y con el cinto Me gusta un montón Me ves Para tenerlos muy cómodos Sí Yo hice lo que pude Pero es que es eso Si estaba todo fuera de esto No te podía pedir cosas fresquitas O variadas Qué guay Se hace lo que se puede Con lo que se tiene Hola bebé Me quita Tiene rajita en la pierna A ver No sé Yo Esto de los vestidos así como ajustados Que no son tipo Ajustado a la cintura Y luego sueltan Me lo estoy empezando a poner ahora Así que Espero que me quede bien Que a mí me da vergüencita Pues no sé Me lo voy a probar A ver qué tal Me lo noto como muy suelto Sí Yo creo que es un poco grande Creo que te lo he pedido un poco grande Pero es que creo que de eso No había más talla En ese momento Y nadie se ve Pero me gusta el estilo Me gusta mucho el porte Eso lo que estaba diciendo Bueno Lo que estaba pensando Que muchas veces pienso Y me parece que le he dicho Me da la sensación De que Sí que me está suelto Pero no me disgusta ¿No? Tipo cómodo para el verano ¿Sabes? Igual con el sujetador Que rellena un poco más el pecho No te hace No te hace Eso Igual con el sujetador Que tenga más relleno Sí Es que estoy muy consternada Con esta raja Y yo nunca había puesto nada Con raja Pues a mí me gusta Bueno Ya vienes con raja Yo se lo cambiaría No Yo es que nunca me he puesto Un cinturón tan largo Y como siempre Me pongo los cinturones así Pues no sé A ver realmente Lo puedes apretar un poco más Si no quieres más apretado Es que me ha sorprendido Sinceramente Te lo juro Que no te fías nada de mí No es que no me fíe de ti Es que digo yo A ver ¿Qué me pide esta señora? Pues con la camiseta Esa blanca Has perdido lo que te da la gana Ya Y te queda muy bien Lo que pasa es que eres muy testarosa Sí Lo poquito Ya sé Esto es todo por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado un montón Dejadme abajo en la cajita de comentarios Si os gusta este tipo de vídeos Con Nerea De ella me elige la ropa O también se me ocurrió Hacer cinco looks De talla grande Y de la misma manera Cinco looks con su talla De una talla normotalla Dejadme abajo en los comentarios Si os gustaría ese tipo de vídeos También deciros que No sé si os lo habré comentado En el vídeo anterior Deciros que me he abierto Otra cuenta de Instagram Aparte de la mía normal En la que voy a estar subiendo Las uñas que voy haciendo Los make-ups que voy haciendo Como una cuenta Aparte De la mía normal de Instagram En la que hablo pues De relaciones De salud mental De body positive Como que son un poco más Tipo make-up Tipo beauty Así que si me queréis seguir Igual que el normal Lady Woo Mua ¿Vale? Así que si me queréis seguir A mí me haría muchísima ilusión Este make-up Me lo ha hecho hoy para el vídeo Y así ya Aprovechado para la cuenta Y las uñitas Y están allí en la cuenta Para que las veáis A darle mucho más ¿Te lo ha pasado bien? ¿Sí? ¿Quieres más? Más y mejor Pues nos vemos en el próximo vídeo Muy 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 prontito Ya sabéis que Hemos vuelto a la carga Así que suscríbete Si hay un nuevo nuevo por aquí Dale a la campanita Para que YouTube te avise De los nuevos vídeos Que voy subiendo Manita arriba Mua Mua Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!